La cucaracha Amigos del mundo entero, brindan con un buen tequila En la tierra del mariachi, del sombrero y de la tortilla Amigos del mundo entero, brindan con un buen tequila La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, las dos patitas de atrás Yo prometo a la chamaca, de mi amor la elegida Defenderla con pistolas y amarla toda la vida Vamos a entonar canciones de amistad que nunca acaba Y brindan con la alegría de la fiesta mexicana ¿Cómo está bailando la cucaracha, mi compadre? Ándale, manito, no te me pongas nervioso A mí me gustan los pistolones y las chamacas A partir ya, partir ya, partir ya, partir ya, compadre Y bueno, pues venga un traguito Pero no tome mucho tequila, compadre Pero por qué no, manito Así cantan los paraguayos nacionales en México Viva México y Paraguay, mano Así se canta de mano ¡Ale! ¡Ale! ¡Ándale! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y la de la chamaquita, mi vida! ¡Así! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga con los pistolones, con los pistolones! ¡Atención con los pistolones! Y la cucaracha, infaltable, la fiesta, hermano ¡Ándale!